Estoy regresando a Brisbane en este momento, después de haber viajado toda la costa este por un cliente. La compañía que cree en mí, en mi trabajo, en mi visión. Wow. Sin duda hasta el momento el logro más grande de Nettolak. Hay algo especial cada vez que cruzo esto. Bienvenidos a Brisbane. En mi viaje no podía estar completo si no me buscaba el clásico, el único. Buenas hermano, ¿cómo estás tú? Gracias. Póntate, póntate. ¿Qué dice la gente buena vibra? ¿Qué dice la gente buena vibra hermano? Como siempre salvándola, ¿no? Esto no estaba completo si no venías a buscarme tú. Claro, ¿cómo estás Juan? ¿Qué dice la gente buena vibra si no venías a buscarme? Mi nombre es Nelson, actualmente estoy en Moreton Island, Australia. Bienvenido a Nell, fella. Estoy muy emocionado porque esta es una de las pocas islas cerca de Brisbane que todavía no he conocido. Y hoy me toca trabajar en un tour aquí. Bienvenidos a un few, pero no nos vemos en época. ¡Suscríbete! ¡Hola, chico! ¡Fuera, chico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La parte complicada es la subida. ¡La carita que no se ve! ¡Suscríbete! ¡Vení, vení! He hecho sandboard en otros lugares, pero esto está épico. Es una línea grandísima, agarras un montón de velocidad, está buena, está súper buena. Me dieron una vez y todos aquí. Me llevaron a hacer el snorkel en Los Ángeles. Es muy popular aquí en Moreton Island, súper bonito. Y ahorita vamos a ir en Kajaks. ¡Suscríbete al canal! Lo mejor de estos Kajaks es que son transparentes. Pueden ver los peces y los corales y todo a través de Kajak. ¡Suscríbete al canal! 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 Gente buena vibra quiero darle un agradecimiento especial a todas las personas que ven en pantalla en este momento Que pertenecen a nuestro grupo de los panelas en el Patreon Y son el soporte más grande de este canal de YouTube y de Vibras Podcast Si te gustan mis videos y quieres apoyarme para que pueda continuar produciendo contenido tiempo completo Adicionalmente contenido exclusivo e incluso estar en contacto conmigo Sería brutal si consideras unirte a mi Patreon, el link está en la descripción Buenas vibras para todo el mundo, chao